El nivel del mar es una medida que promedia las variaciones en la altura de la superficie marítima y que sirve como estándar para medir la elevación terrestre. El nivel del mar puede ser afectado a corto y mediano plazo por el paso del sol o la luna, vientos, evaporación, precipitación o cambios en la salinidad, entre otros. Sin embargo, cambios drásticos y a largo plazo se deben principalmente a las variaciones de temperatura que regulan la velocidad con la que los glaciares se derriten. En la historia reciente, las cantidades de dióxido de carbono generadas por el hombre elevan la temperatura y el descongelamiento de glaciares, provocando aumentos imprevistos en el nivel del mar, inundaciones y ríos desbordados. Una vez que estos gigantes almacenes de agua dulce ya no tengan líquido que administrar, las sequías serán más frecuentes y las nevadas más escasas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!